Esta pregunta de acá. ¿Qué marcan? Un paciente de 42 años, varón, que desde hace 5 días tiene un dolor intenso al defecar, que persiste varias horas después, mancha rojo-rutilante al higienizarse, al tacto esfínter-hectartónico, no masas. ¡Wow! Tiene varias palabras claves. ¿Qué podríamos marcar aquí? Tenemos hemorroide, trombosada, prolapso rectal, fisura anal, asunto perenal. ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Qué pasa acá? Claro. Claro. ¿Una hemorroide externa se define por la coloración? Sí. Sí, en todas las preguntas que tú veas una coloración morada, cualquier hemorroide caiduela, es una externa, definitivamente. O sea, definitivamente. ¿Por qué? Porque así les van a preguntar a ustedes lo más frecuente que uno ve. Por eso. Pero una interna que no cambia de coloración, claro que sí, como han visto en la pregunta, también hay cambio de coloración. Pero es rara que ustedes lo vean. Es rarísima que ustedes lo vean. ¿Ok? Lo que sí van a ver es el famoso dolor perianal con cambio de coloración y una masita, ¿no? Es una externa. Ya, pero bueno que sepan que no todo es como ven en la pregunta, también hay más cosas. Sí, detrás de la pregunta. Por eso es que es bueno estudiar todo eso más allá de una pregunta. Claro, esta es una pregunta interesante, muchachos. ¿Por qué? Porque acá la cosa cambia. ¿Se dan cuenta cómo era el patrón del hemorroide? Un paciente que sangraba y luego la masa, ¿no? Sangra, después de FK y masa. Ese era su patrón en la cabeza. ¿Acá qué pasa? Acá lo que prime es el dolor. Acá prima el dolor. Y no solo cualquier dolor, maestro. Es un dolor intenso. ¿Qué patología norrectal tiene un dolor intenso? Algo que tenga inervación muy importante. La región anal. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Probablemente ha hecho una fisura anal. Para hablar de la fisura anal, ¿qué es lo que tenemos que recordar? La palabra fisura. ¿Cuántas letras tiene la palabra fisura? Seis letras. Entonces. Esto es muy importante. Yo lo pongo así como para que ustedes lo vean de manera muy sencilla. Si esto tiene menos de seis semanas, la fisura anal es una fisura aguda. Si esto tiene más de seis semanas, más de seis, la fisura es una fisura crónica. Tenemos fisura anal aguda, fisura anal crónica. ¿Y qué es lo que representa la fisura anal? El dolor. El dolor es lo que prima, señores. Cuando ustedes escuchan dolor, así, cuando está defecando. ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, ya sal! ¡Maldita desgracia! Dolor, fisura anal. Ahora, ¿puede haber mancha roja rutilante? Sí, puede haber sangrado. ¿Por qué? Porque está roto. Puede haber. Acá lo pongo más menos sangradito, pero más chiquita la letra, mira. Ahora, al tacto te pone esfíntero hipertónico. Ella te está regalando la pregunta. Y te pone, no masas para que te olvides de hemorroides. ¿Te das cuenta qué buena onda la gente que pregunta? Entonces, la contrapata. Doctor, ¿cuántos días tiene esto? Cinco días. O sea, tiene menos de seis semanas. Claro. Será una fisura anal aguda. Entonces, dice, doctor, voy a marcar fisura anal aguda. Tú tienes que marcar. ¿Te das cuenta? Entonces, normalmente estos pacientes, cuando llegan a la emergencia, uno le dice, agáchate. Entonces, el paciente se agacha. Posición genu-pectoral. Posición genu-pectoral. ¿No? Para los que no recuerdan la posición genu-pectoral, posición de pollito, ¿cómo lo ponen? Tomando agua. ¿Ya? Entonces, esa es la posición genu-pectoral. ¿Ok? Entonces, el paciente cuando se echa, uno ve la región anal. Y hace esto. Una línea horizontal. Es de la línea horizontal. Entonces, nosotros vamos a valorar en la línea horizontal para dónde va la fisura. Normalmente, la gran mayoría de las fisuras está en la parte posterior. Las fisuras en el 90% están en la parte posterior. La pregunta es, ¿por qué no están en la parte anterior, doctor? ¿Por qué están en la parte posterior? Porque la parte posterior tiene menos irrigación, señores. Y eso les van a preguntar. Tiene menos irrigación. Ah, ok. Importante. Importante. Ahora, el paciente puede llevar semanas sin tratamiento. Y puede ser que al llevar semanas sin tratamiento, termine en una fisura crónica. Entonces, el paciente cuando tú lo miras, está en la zona posterior. Entonces, la parte de la fisura aguda, ¿cómo lo vamos a tratar? Primero, hay que relajar al esfínter. Primero, tranquilo, hermano. Hay que relajarlo. Tranquilo, no te pelees. Entonces, lo primero que hay que darle es dieta. Tu dieta, pues. Hay que mejorar que no seas estreñido. ¿Y cómo mejoramos eso? Vegetales. Los vegetales mejoran el bolo fecal. ¿Sí? Le dan consistencia al bolo y disminuyen la presión intracolónica. De tal manera que al disminuir la presión intracolónica, mejora también lo que es la limpieza del colon. Entonces, la dieta va a ser fundamental. Si el pato es estreñido, también le podemos dar algunos ablandadores. ¿No? Pastillas. Por ejemplo, aquí sacodilo. Aquí ablandar un poco, ¿no? Sobre todo, mientras más mayorcito y más sedentario menos camina, las heces son más duras. Cuando más caminas tú, tus heces son más blancas. Por eso que el sedentarismo también se asociará al estreñimiento. ¿Ya? Muy importante. Ahora, baños de asiento. ¿Qué cosa es un baño de asiento? La otra vez me preguntó un alumno. Yo puse una pregunta, ¿no? Y yo puse en alternativas, baño a María. Hay gente que marcó baño a María. Baño a María es cuando tú le metes... Tú pones en un agua tibia, pues, algo caliente. Entonces, o algo frío, que quieres meterle a la temperatura tibia, ¿no? Baño a María, ¿no? Eso no es eso. Es baño de asiento. Baño de asiento es que tú puedes... Tú puedes ahí, echado, y luego de eso, en el baño de asiento, es un agua tibia, ni caliente, ni fría. Tibia. Y el paciente se sienta con un vasín en esa zona. Y esa zona disminuye la tensión, y al disminuir la tensión, disminuye el dolor, lógicamente. Y dejas que cicatrice, pero esperas que cicatrice. Ojalá que cicatrice. Y cicatrizó, listo, va acá. Pero, ¿qué pasa si esto se sigue manteniendo en el tiempo? Y el paciente, si se sabe que, doctor, yo tengo mucha incomodidad. Y se va haciendo crónico. Pasan seis semanas, y las posibilidades de que cierre por su cuenta cada vez son más bajas. Vas a necesitar intervenir, probablemente. Cuando se hace crónico, acá aparece la famosa triada de Brody. Triada de Brody. ¿Ok? Triada de Brody. Se le echa algo a los baños de asiento, no se le echa nada. En verdad que no, no se le echa nada. La triada de Brody. La triada de Brody es una papila hipertrófica, que te dice dónde está. ¿Sí? Papila hipertrófica, que es muy importante. ¿Ok? La fisura. Que está el camino ahí. Y hay un pliegue cutáneo-sentinela, que es el plicoma. El pliegue cutáneo-sentinela. Entonces, acá vamos a tener esto. Papila hipertrófica, fisura y el pliegue cutáneo-sentinela. ¿No? Cuando tú veas un plicoma, te va a decir, por acá pasó algo. ¿No? Entonces, es importante. Ahora, esto, los crónicos, antes solamente se le hacía cirugía a punto. Hay que hacer, este, hay que cortar. Como está abierto, entonces le hacían un corte por el costadito y como que relajaba la fibra. Entonces le hacías una esfinterotomía lateral interna. Esfinterotomía lateral interna. Eli. ¿No? Para las fisuras crónicas. Hoy, antes de llegar a Eli, puedes hacer toxina botulínica para paralizar los músculos y relajar. ¿No? Entonces, ha disminuido la conducta quirúrgica en los casos crónicos y bastante por estos métodos menos invasivos. Pero, en la pregunta de examen, generalmente, lo que les importa, lo que les gusta que tú marques, es la esfinterotomía lateral interna en los casos crónicos. Ya sabes que solamente mirando la fecha, parece que la palabra fisura va con seis letras, mirando el tiempo, ya casi te relaciones. Es muy importante eso. Lean, por favor, la fecha, ¿ya? Eso va a ayudar bastante. ¿Ok? Bastante. Doctor Manolo, ¿qué pasa en la gestante cuando supera las seis semanas? Bueno, habría que valorar, en primer lugar, el manejo. El manejo, ¿no? Es un manejo distinto, ¿no? Porque depende del trimestre, acuérdate tú, depende de los analgésicos que le puedas dar, depende de varias situaciones, ¿no? Pero los pacientes, generalmente, que son, que son, que van a ser sometidas o son gestantes, bueno, en primer lugar, el parto casi no se le va a dar, no se le va a dar como una posibilidad, porque puede empeorar aún más todo esto, ¿no? Entonces, va a ser una cesárea en mayor de los casos. Si te lo pones como una cosa muy particular, la paciente va a manejo médico y va a cesárea. Definitivamente. ¿Ok? Importante. Doctor, ¿pero con toxina botulínica no tendría incontinencia? No, justamente lo que busca la toxina es relajar. Y más bien, cuando los ELI, ¿sabes por qué se creó la toxina? Porque había mucha, mucha posibilidad de incontinencia por ELI. El ELI, este, mucho se pasaba. Normalmente se corta la tercera parte de la zona de esfínter de cierre. Menos del 33% de la zona de esfínter se tiene que cortar. Si tú te pasas de eso, como que se te puede venir prolapso, ¿no? Entonces, y más prolapso es incontinencia. Entonces, por eso es que se creó la toxina. Y por eso es que en las preguntas de examen no son tan específicos, ¿no? Solamente quieren saber que tú sepas que si es crónico, una esfínterotomía, ¿no? Entonces, por ahí más o menos. Pero yo quiero explicarte que en la práctica hay un paso previo, ¿no? No tan radical, ¿no? Justamente para evitar las, para evitar, digamos, incontinencias. Porque todo, cuando cortan es, la mayoría, por la masa y por el volumen, va a tener muchos casos de incontinencia. Gracias a la toxina disminuida las incontinencias por cirugía. Es bueno que lo sepa. Entonces, esta de acá se va de regalona, ¿no? Se va de regalona esta pregunta. La pregunta de abajo, ¿qué marcarían, muchachos? Mujer de 35 años que hace 10 días presentó dolor perianal. Dice, hace 10 días. Hace poco, ¿eh? Que duró una hora. Con escaso sangrado. A la inspección actual, la herida tiene signos de sangrado y flogosis del canal anal. Claro, pues, ¿cómo no va a estar con signos de flogosis? Pues, si está otro abierto y está que se ha infectado con las heces. ¿Cuál es la probable localización de esta lesión? ¿Qué marcamos? ¿Cuál es la probable localización de esta lesión? Acá te van a preguntar el lugar, hermano. El lugar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oye, ¿qué hemos conversado? ¿Dónde estaba? Claro, pues, por algo te puse el esquema. Acuérdate que los esquemas yo no hago para rellenar, ¿eh? Por rellenar. Si no, lo pongo, lo que escribo al costado es lo que generalmente está en la mente del que pregunta. Del que va a ser la pregunta. Es lo que está, es lo que generalmente está en su mente. ¿Ok? La pregunta es, ya, esa pregunta facilita, esta pregunta está fácil, ¿eh? Cualquiera la hacía, ¿eh? Ah, no, mi doctor. Pero, ¿qué pasaría si te preguntan anterior? ¿Cuándo te preguntarían que hay una fisura anterior? Cuando hay una enfermedad inflamatoria de cualquier tipo. Por ejemplo, ejemplo, tuberculosis. Para que lo tengas presente. Artitis reumatoide. Todas las enfermedades inflamatorias que tú creas, inmunológicas. Las que tú quieras, ¿ya? Enfermedad de Crohn. Crohn, por ejemplo. Crohn. Ahí también puedes, acá, habíamos visto Crohn la vez pasada, en clase. Ahí para que la tengas en cuenta. Entonces, ojo, ojo, ojo con esos datos. Ojo con esos datos, ¿ok? Mujer de 30 años. Acude por dolor anal intenso. Tú en tu cabeza ya tienes que ir pensando, maestro. Trencheola, dolor anal intenso, lefecar, antecedente, constipación crónica. Al examen, tacto rectal doloroso, le duele, hay un esfínter hipertónico y hemorroide sentinela. ¡Ajá! ¡Ajá! No, esto me lo enseñó el turismo. Yo sé, yo sé, yo sé. Anoscopía, úlcera lineal media posterior. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué cosa te está preguntando aquí? Al decirte hemorroide sentinela, ¿qué cosa te ha dicho? ¿Es agudo o crónico? Exacto, exacto. Esa es una palabra mañosa. ¿Sí? Te dice que ella es crónica. Entonces, si es crónica, ¿qué cosa le gusta a la que le marques? Exacto, exacto. Muy bien. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo tienen que...? O sea, ustedes pueden leer un montón, ¿no? En fase 1, ¿qué hacemos? Teoría un montón. Teoría, teoría. Explicamos los casos clínicos, todo. Hermoso. Es un curso hermoso. Pero cuando estás en la fase de preguntas, tienes que pensar como el que va a hacer la prueba. ¿Qué cosa quieres que sepa? Eso es lo que te soplamos acá. ¿Qué cosa quieren que tú sepas? ¿No? Para que te adelantes, ¿no? Acá, ¿qué marcarías? Barón de 56 años. Acude por presentar episodio de dolor anal intenso. Oye. Durante la defecación. Ocasionalmente acompañado... Mira, este es el paciente clásico. Ocasionalmente, ¿no? Acompañado de sangre roja viva. Al examen. Inspección anal es normal. No se puede hacer tacto rectal por dolor hipertrofone. Mira, ni siquiera te pregunta, señores. Nada más. Fisura anal. Fisura anal, doctor. De todas maneras. Claro que sí. Claro que sí. Está el ojo. Está fácil. Muy bien. Otra pregunta. Barón de 40 años. Que hace 48 horas. Oye, doctor. ¿Por qué tan poco tiempo? Presenta tumoración evidente. Doctor, tumoración. Será un hemorroide seguro, doctor. En la región perienal. Progresiva e invalidante. A su madre. Nunca he escuchado que un hemorroide te queje invale. El dolor se intensifica al sentarse. ¿Qué? Pucha, pero no me han puesto. De repente es un hemorroide trombosada, dice. Al caminar y al defecar. A su madre. Pero acá me llama la atención algo, doctor. Dice. Tumoración flogótica y dolorosa a la palpación en la región perianal. ¿Qué cosa es esta vaina, maestro? Exacto. Acá vamos a llegar a otro patrón. Hemos llegado, hemos salido del robot de la hemorroide, robot de la fisura, innovamos un poquito a la zona perianal y vamos a hablar ahora del robot del absceso. Una persona, y acá te voy a poner esto, mira acá. Mira, mira este gráfico hermoso, bello. Mira esta belleza. Una persona que tenga absceso es porque una de las criptas anales se ha inflamado. Entonces, la pus se queda coleccionada por dentro. Hay varios lugares, sí, claro que sí. Pero quiero que te acuerdes cómo son los lugares. Mira. Absceso perianal. ¿Por qué perianal? Porque está afuera de los esfínteres y debajo de la piel. Este es el absceso más común y es el que describen todas las preguntas de examen. La famosa flogosis. Este es el absceso. Tú lo miras, ah, mira, de verdad es un absceso perianal. Acá rojito. Al costado de la nalga. Te lo pueden poner así. Paciente que tiene un chupo. Eso no es chupo, oye. Un chupo, tú te puedes sentar. De costado te sientas. A ver, siéntate encima de un absceso. Nada. Ah, su doctor no le duele. Y cuando hace depoición duele más porque está pasando las ceses y empuja. El dolor, ala, miércoles, doctor, duele, está bien. Entonces, el paciente se queja. Incluso se para de costado. Eso no lo vas a ver en cualquier lugar. Por ejemplo, una fisura anal, el pata, ¿cuándo le duele? Cuando le feca. Pero después que no le fecó, está parado, así, no le duele. En cambio, el absceso está parado y está así. Está así. Está de costado, ¿ah? Él está de costado. ¿No? Se sienta y se siente así. Con una nalga al aire. Así está con una nalga al aire. Ese es un absceso. Una fisura se sienta normal. Pero cuando va al baño, ahí se ve como el diablo. Pero un absceso no. Se sienta de costado. Así de sencillo. Hasta puede tener fiebre. El absceso, la pus, puede chocar sangre. Y puede tener fiebre. Mira lo que pone Javier. Dice, hace poco justo vi un paciente con eso. Literal no podía sentarse para hacerle la entrevista. Exacto, hermano. Porque ustedes ya lo van viendo. El pata no se puede sentar. Entonces la pregunta es bien escandalosa. Le duele. Ni se puede caminar, ni puede sentarse, ni puede moverse. Porque el tipo no puede. Tiene una vaina atrás que no puede moverse. Entonces perianal le pregunta más común. Y ese, gracias a Dios, es más común. Porque está cerca de la piel. Le cortas la piel, botas la pus y está feliz. Bacado. Pero lo difícil son los otros. Mira, este es difícil. Una detrás del esfínter externo. El esquiro rectal. La metió en todas las fosas amiertas. Todas las fosas rectales. Esquiro rectal. Otro, entre los esfínteres. Interfinteriano. Otro, encima de toda la vaina. Encima del elevador de dano. El suplelevador. Yo siempre cuando les dibujo a los cirujanos, a los residentes, les hago este gráfico. Le digo así. A ver, hermano. Primero mira esta vaina de acá. Luego mira esta vaina de acá. Y luego del externo, jala una vaina de acá. Listo. Y ahora, ciérralo. ¿Qué cosa es? La cara de un gato. Ay, mira, doctor. Es la cara de un gato, ¿no? Así es. La cara de un gato. Ahora mira acá. Eso es para que te des cuenta, ¿no? Entonces, esto de acá, este de acá. Este ojo de acá, bórralo. A ver, te lo hago por broma. Te tienes que quedar solamente con esta estructura de aquí. Este es el esfínter interno. Este es el esfínter externo. El elevador del ano sigue del esfínter externo. Y tú este es la piel. ¿Ya? Porque tengas una idea. Acá debe estar el otro esfínter interno, el otro esfínter externo. Toda la vaina, ¿no? Y acá está todo el canal anal. ¿Estamos? Ya. Entonces, pus acá. Cuando se mete la pus acá, cerca de la piel, perianal. Cuando se mete la pus acá, isquiorrectal. Cuando se la mete la pus acá, interfinteriano. Y cuando se pone acá, supraelevador. Se acabó. ¿Te das cuenta que es bonita y facilita la cirugía? Oye, si no, doctor. Tanta vaina. Yo viendo esta vaina, los nombres raros. Entonces, muy importante. ¿Qué te preguntaría en un examen? Mano. Te van a preguntar lo más fácil. Perianal. ¿O qué tal ojo? Todo el mundo lo ve. Lo diagnostica cualquiera. Que no tenga mucha experiencia. Pero, ¿cuáles son los yucas de diagnosticar? Esto que está adentro. ¿Por qué quién lo va a ver? Nada, pero hay que mirar, hay que estudiar, hay que tomografía, hay que meter más cosas. Tiene razón. Entonces, el más lejos será el que menos se ve. Por eso es que el supraelevador es el menos común. Ah, con razón. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Un absceso. Un absceso, muchachos. Spus. Sí, doctor. Un absceso spus. Ahí está metida la E. coli y toda la vaina. E. coli es la que más abunda acá. E. coli es la que más abunda. Oye, doctor, una pregunta. O sea, la E. coli está metida ahí. ¿Sí? El pata puede tener fiebre. ¡Claro! Si es la pus. Entonces, el paciente puede tener dolor por donde se mueva. No importa. Más fiebre. ¿No? Y si tú quieres ser buena onda con el pata y quieres regalarle el punto, le puedes agregar flogosis. Para que tú pongas flogosis es porque tú eres un regalón. Tú ya quieres que la gente tenga el punto. Te importa que aprueben. Entonces, te pones flogosis. No hay problema. Entonces, le pones. ¿Te das cuenta? Ahora, doctor, ¿qué tengo que hacer con un absceso? Mira, hermano. Hay un dicho que dice, todo absceso se drena. Todo absceso se drena. Reina dice, siempre se drena. Pero no hay siempre sin medicina. ¿Cuál es el absceso que no se drena y que se da tratamiento y mejora? Pregunta. ¿Cuál es el absceso que no se drena, se da tratamiento y mejora? A ver, pregunto para todos. ¿Cuál es el absceso que no se drena? Y pregunta. Pulmón. No, cuando mide más de seis centímetros se puede pulsar y drenar. Muerto. Otro, 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 otro. Estamos acá matando, va matando. Un día me gustaría, algún día me gustaría, ya pronto, espero el otro año hacer clase presencial y comienza la matanza. Comenzamos a arrasar desde la esquina. Van muriendo todititos. Van cayendo, 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 cayendo. Bala, 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 bala. Estamos matando patos. Así tiene que estar, pulpo. ¿Cuál? Eso, Julio César. Muy bien. Muy bien. El mal de pot. A ver, anda, drena el mal de pot. Drena ese absceso de la columna. A ver, drénalo. Te hace una fístula. Esa vaina, déjalo ahí. Drénalo. Nada. Antibiótico. Frío. Queda ahí. Antituberculosos. Deja el caballo. Después, todos los abscesos pueden drenarse en algún momento. Pero este absceso lo vas a drenar de todas maneras. Lo vas a hacer. La vas a hacer. La del pulmón no me la sabía. Me dice Javier. Claro, es que el tratamiento es antibiótico. Pero si mide más de seis centímetros, se puede punzar por radiología intervencionista. Pero te digo, más nivel de preguntas complejas, más conocimiento van a tener ustedes. Esa es la idea, ¿no? Meternos a la medicina de verdad, ¿no? No contentarnos con unas simples preguntillas que ustedes las van a pasar. Yo les he dicho, su curso es el curso más completo que existe. Cómanse todo lo que hay ahí. Y exijan más nivel. Siempre. Es la forma de poder que ustedes tengan una buena base para lo que ustedes quieran, especialidad que ustedes quieran en el futuro. Van a ser monstruos, de verdad. Ahora, mira acá. El absceso perianal. Tratamiento. Pus. Cruz. Dreno. Tú ves el absceso, le metes la cruz. ¿A dónde le meto? Al corte en la piel, hermano. ¿Qué estás pensando? Entonces, tienes que meter corte. ¿Para qué? Para que drenen borbotones. ¿Y qué hago, doctor? Drena toda la vaina. Una así, una ordeñada. Puta toda la vaina. Y el pata te va a amar. Ay, doctor. Ahora sí. Voto todo. Voto el alba. Le metes antibióticos endovenosos. Oye. Antibióticos endovenosos. Y está feliz. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que el 60% no se drena bien. Y cuando no se drena bien, se genera ¿qué cosa? Una fístula. Pucha máquina, doctor. Y cuando hay fístula, no duele. La fístula no duele. No duele. No duele. ¿Por qué no duele? Porque no hay colección tensa. Ya se drenó. Pucha máquina. ¿Y cómo me doy cuenta que hay una fístula? Sencillo. La fístula no te avisa porque ya está la comunicación. Es una comunicación no epitelizada. No epitelizada. Está no epitelizada entre dos cavidades epitelizadas. Una fístula es una comunicación no epitelizada entre dos cavidades epitelizadas. Correcto. Muy bien, Mayra. Muy bien, reina. Mancha. La fístula mancha. El pata se cambia la truza. Uy, caramba. Me hice ese. Al día siguiente lo mismo. Pero se da cuenta de algo. No es ese. Es una mancha rara. Su pantalón lo moja. Entonces van a observar y mirar qué cosa está teniendo este señor. Se ha hecho una fístula. Porque te dije que algunos abscesos, como no lo drenas a tiempo porque están muy metidos, terminan haciendo su fístula. Y la mayoría lo hace. Entonces hay que aprender a reconocer ese tema. Ya lo vamos a ver ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cuál es la conducta, señores? En el primer caso. En el primer caso. ¿Qué hacemos? La A, la B, la C, la D, la E. ¿Qué marcan? ¿Qué marcan acá? Correcto. Cuchillo. Cuchillo. Se acabó el maestro. Cuchillo. Así es. A ver, la B. Varón de 50 años. Diabético. Acude a consulta por presentar dolor perianal. Fiebre. Cuando ustedes escuchan dolor perianal y fiebre, al toque se acabó la pregunta. Y aparición de tumefacción anal. Ya, bien. En tu fondo, en tu corazón tienes que decirle, bien, una pregunta más. Bien, me he esforzado bastante. Me están regalando la pregunta. Al examen, aumento de volumen del perineo posterior con signo de flobosis. ¿Cuál es el diagnóstico? Gracias a Dios. Solo diagnóstico me pedía. Ni siquiera tratamiento. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me van preguntando mientras tanto. Me dijeron llorar de felicidad. ¿Qué haces? Me dice, Silvi, me dice, ¿se cierra después de drenar los abscesos? No. Deja el absceso ahí. ¿Estás enamorado del absceso tú? Déjalo ahí. El tipo va a lavar todo lo que pueda y luego se cierra por segunda intención. Déjalo ahí. Solito. Todo se chupa. Se queda ahí. ¿Ya? ¿Qué haces acá? Nada, doctor. Acá lo que yo, absceso perienal. Qué felicidad tremenda. Es un absceso perienal. Perfecto. Quedamos en un absceso. Oye, aprovechamos que estamos con la lámina y vamos a ver esto. Miren, chicos. Las fístulas, las fístulas pueden ser de diferentes lugares. Por ejemplo, acá está cada una, cada fístula tiene un nombre abajo. ¿Ya? Hay fístulas submucosas, hay fístulas que están entre los esfínteres, por ejemplo. Se le llama fístula inter-sfinteriana. Sale entre los esfínteres y luego se va a la zona perienal, ¿no? Inter-sfinteriana. Esta es la más común, es la más preguntada. ¿Cuál es la fístula más frecuente? La inter-sfinteriana. Es la más común. Y también preguntan, ¿cuál es la segunda más común? La trans-sfinteriana. La segunda más común es la trans-sfinteriana. Se dan dos buenas preguntas de examen tranquilamente. Tenemos también la fístula que respeta, la supra-sfinteriana. Y tenemos la fístula extra-sfinteriana. O sea, hay varios tipos de fístulas. ¿Sí? Varios tipos. Pero recuerden ustedes que las fístulas en clasificación, lo más frecuente es la inter-sfinteriana y la segunda es la trans-sfinteriana. Solo para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se clasifica en simple y compleja. ¿En qué patología se usa la regla de Gottsal? Justo para hablar de la complejidad de las fístulas. A ver, muchachos. Cuando yo tengo una fístula, ¿qué es lo que voy a valorar? ¿Si es simple o es compleja? Claro, acá vamos a ver qué se hace en la fístula, ¿no? ¿Si es simple o es compleja? O sea, antes de saber qué tienes que hacer, tienes que primero valorar si es simple o es compleja. Entonces sale la regla de Gottsal, ¿no? La regla de Gottsal te dice, te puedo ayudar. Es una regla que tiene una validez del 40-50%, tampoco es, digamos, la regla de oro, ni la ley, ni el mandamiento de nuestra medicina. Pero te va a decir más o menos qué cosa es una fístula simple o si es una fístula compleja. Para una pregunta de examen es más que suficiente que la regla de Gottsal lo manejes, porque es la manera donde identificamos que sabes este tema. ¿Si? Es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta ello. Ahora, una fístula simple nos dicen que es una fístula, voy acá a dibujar al paciente echado, acá dan sus genitales, y quiero dibujarlo así, miren, ¿qué les parece? Miren, miren la nalga, imagínate que tú estás viendo de atrás y para que te está agachando, ¿no? Te está agachando, entonces tú ves la nalga, mira. Ahí está, tú de lejos lo estás viendo, ¿no? Pero ¿por qué lo hago a propósito esto? Para que te des cuenta de un detalle. Acá está la zona anal, para que te des cuenta, y voy a trazar una línea. Ahora mira, 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 para que nunca te olvides cómo he dibujado esto, cómo lo he dibujado. Observa, ¿qué estoy viendo acá, sí? Estoy viendo en la parte posterior, que estoy viendo esto, ¿no? Mira. Y la parte anterior, ¿qué estoy viendo? Esto, ¿no? Esto estoy viendo en la parte anterior y esto estoy viendo en la parte posterior, la nalguita. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué te guías de las curvas o de la rectitud y todo eso? Para hablarte de que cuando una fístula es generalmente recta, recta, tiende a ser una fístula simple. Y cuando una fístula es más curva, es una fístula más compleja. Ah, qué interesante, el camino de una fístula, sí. Pero no quiere decir esto que necesariamente van a estar atrás las complejas y adelante las rectas. No necesariamente, pero generalmente lo es. Ah, en medicina, ¿sabes? Que no hay siempre en un tabla. Ah, ok, doctor. O sea, quiere decir que las fístulas rectas, que son generalmente adelante, tienden a ser más simples. Son fístulas simples, ¿correcto? Y las fístulas rectas, este, curvas, que son generalmente posteriores, tienden a ser complejas. Ah, qué interesante. Otra forma también que nos dice Gottsal es que toda fístula que esté a 3 centímetros del radio de la circunferencia, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, todo lo que aparezca dentro de estos 3 centímetros, o sea, todo lo que está dentro, yo voy a decir que es una fístula simple. O sea, que estén dentro de 3 centímetros de la circunferencia. Y las complejas también podría ser aquellas que, pues, salen más de 3 centímetros. Es una forma de poder tener en cuenta. ¿Y qué voy a hacer con las fístulas simples? Generalmente con las fístulas simples voy a hacer cirugía de quitar todo. Es la fístulotomía. Fístulotomía. Entonces, de tal manera que voy a sacar, profesor. ¿Ok? Es como un tiro libre, como está lejos, le metes efecto. ¡A la miércoles! La gente ya comienza a volar. Pero me encanta. Me encanta la parte creativa que ustedes le meten. ¿Ok? En cambio, cuando es una fístula compleja, acá vamos a meter otra cosa. Hay dos técnicas que son las que más se van a utilizar. ¿Ok? La técnica del Ips y la técnica del Cetón. ¿Ok? Más, o sea, la técnica del Cetón. En las preguntas del examen a usted le viene Cetón, ¿no? Este, ¿qué técnica? La técnica del Cetón, ¿no? Que básicamente es la comunicación de, como dice, erosionar la fístula. Es como, se mete como una liguilla de goma en todo el camino de la fístula. Y con la goma como que erosiona la parte interna, lo irrita y lo se cierra, ¿no? Y se va jalando poco a poco la gomita y se va cerrando todo el caminita, ¿no? Ese es el Cetón, ¿no? Entre las preguntas de examen siempre viene fístulotomía y Cetón. Pero existe ahora la técnica del Ips, que es una mejor técnica. ¿Por qué? Porque tiene 0% de incontinencia. 0% de incontinencia. En cambio, la técnica de Cetón todavía tiene un porcentaje de incontinencia del 15%, o sea, no es muy despreciable, ¿no? Entonces, esto se los digo para que ustedes sepan que hay alternativas, ¿sí? Esto se los digo para que ustedes lo puedan, este... Y como está de ser, que es un penal. Entonces, para que ustedes puedan tener un poquito las diferentes oportunidades técnicas que puedan encontrar estos pacientes, ¿ok? Entonces, ya saben, GOTSAL es esta reglita. Lo vamos a usar en los abscesos perianales y en las fístulas, mejor dicho, perdón, en las fístulas anorectales, ¿ok? Para que lo puedan, para que lo puedan tener en cuenta. Abajo, ¿qué marcarían? Paciente consangrado y dolor. Paciente consangrado y dolor. Oye, hay dolor a la defecación, doctor. ¿Qué pasó aquí? Al examen solo se encuentra plico manal. ¿Qué hacen? Y te piden manejo inicial. Manejo inicial, ¿qué haces ahí? Manejo inicial. Claro, muy bien, Manina. Te ponen plicoma, tú dices dolor a la defecación y yo en plicoma. Acá me están hablando de crónico. ¿Qué es manejo inicial? Ablandador de ese baño de asiento, exéresis de plicoma, ligadura, esfintelotomía lateral interna, banda elástica. Acá hay dos formas de responder esto. Primera forma. Te están hablando del manejo. Acá está el manejo. El manejo inicial. Y te están hablando del manejo final. También el manejo final le pueden llamar, ¿cuál es el tratamiento de elección? Hay otra forma de preguntar. Pero acá han preguntado muy amablemente. Manejo inicial. Entonces, no hay que saltar y no hay que exagerar. ¿Ok? Entonces, importante. ¿Y cuándo me hablaría de agudo? Por los días. Te pone diez días, siete días. La cosa es que sean menos de seis semanas. O menos de cuarenta y dos días, como tú quieras. ¿Sí? Muy bien. Varón de cincuenta y cuatro años. Desde hace siete días. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Este dato. Desde hace siete días tiene un dolor perianal. Le duele. Con herida que drena pus. Si ya drena pus, muchachos, probablemente que vayamos a originar. Si ya drena pus. Te das cuenta. Hace cuatro meses le drenaron un absceso perianal. Al examen en genu pectoral, en horas tres, hay un orificio con salida de secreción purulenta. Mira qué hermosa pregunta y qué buena gente. Si sale pus, es que hay huequito. Exacto. O sea, ya hay un aviso. Nos está diciendo que está drenando. Y hay un caminito, muchachos, que está saliendo esa cosa. ¿No? Entonces, es una fístula. Definitivamente es una fístula. No hay mucho que hacer aquí. ¿Ok? Se dieron cuenta lo hermoso, hermoso de la patología no rectal. No es complicada. Es sencilla. Hay que aprender nada más a reconocer la pauta. Y para poder reconocer los patrones. ¿Ok? Doctor, si la hemorroide externa requiere hemorroidectomía. ¿Correcto? Igual nos recomendaría hacer trombectomía en emergencia para disminuir el dolor. Luego lo programaríamos. No. Si le haces eso, lo infectas. Lo infectas. Lo que se hace es, le das un tramadol de 50 miligramos. O sea, no te digo paracetamol y metamison y quetoprofeno. Le metes un tramadol. Toma, hermano. Hablas con el cirujano general. Lo comprometes. Y van a sala de operaciones con él. Si no tienes cirujano general, le metes un tramadol. Y si ves que vas a referir y estás lejos, para el camino le das otro tramadol. En dovenoso recomiendo el tramadol cuando están en etapas agudas. No por vía oral. Y luego le dices, vaya y que le hagan esta intervención. Doctor, estoy solo en el mundo entero. Estoy desconectado de la naturaleza. Estoy solo y todo el mundo, todo esto depende de mí. Mi paciente es un borracho, sinvergüenza, que no le gusta ir a los médicos. Si no lo trato yo, va a ir a su casa y que esto que el otro. ¿Qué podría hacer? No lo toques. Lo que yo quiero hacer con ustedes es que ustedes sensibilizarlos a que no se admitan a hacer trombectomías. Porque eso se infecta y luego van a preguntar quién fue el salvaje que abrió esa vaina. Y luego van a buscar y te van a echar la culpa. Cuídate hermano, cuídate. Por ser un héroe, le vas a calmar el dolor, pero se va a infectar en su casa. Y va a residivar porque se cierra la mucosa. Lo que tú cortas se cierra rapidito como un chicle y se vuelve a llenar el coágulo. No lo toques. Mándalo. ¿Ok? Así es. Las colegiaturas nos duran. Es que justamente hay que evitar esos detalles. Nosotros tenemos un grupo que se llama el Telegram, el Grupo Serums, el Curso Serums. No te imaginas la cantidad de consultas médico legal que hay. Por eso es que cuando nosotros vemos a ellos como consulta, eso nos sirve a todos los profesores de la academia para darles casos clínicos a ustedes que están en esta etapa. De la etapa dura del pregrado, como se dice, para que no puedan caer en esos errores. Entonces ya van más preparaditos, que no los sorprenden, muchachos. Por eso estamos apoyándolos. Por eso que todos los días mandan casos a todos los alumnos de Serums y vemos, ¿no? Esa pucha, este caso se está presentando. Este caso se está presentando. Hay consejo, ¿no? Cuídense primero.